¿Hace cuánto tiempo soy un Baha'i? Bueno, pues yo me declaré o me empecé a considerar Baha'i a los 18 años. Ahora yo tengo 27, así que más o menos 9 años. La razón por la que decidí ser Baha'i fue porque tuve la oportunidad de interactuar con muchas personas de la comunidad Baha'i y me sorprendió mucho ver el amor que se tenía de uno por otro y su deseo tan sincero de querer servir no solo a ellos mismos, pero sino también querer contribuir al mejoramiento de la sociedad. Para mí eso fue algo que me impactó bastante, algo que de verdad me tocó en el corazón y despertó mi interés en la fe. ¿Qué es lo que le diría a las personas que están buscando espiritualidad? Pues les diría que lo que yo entiendo por espiritualidad es que es algo que nos da una razón de ser. Es algo que adhiere a nuestra identidad como seres humanos como personas. Es algo que nos brinda las herramientas para poder crecer no solamente como individuos, sino también que nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades para aportar al mejoramiento de la humanidad, y al mejoramiento de la sociedad. Que no es solamente sobre uno mismo, sino que se trata sobre mejorar individualmente y colectivamente. Que la espiritualidad no es algo que simplemente es imitaciones ciegas o creencias en lo ficticio, sino que es algo que va de la mano con la lógica, con la razón, y que complementa lo físico, lo material, con lo espiritual. Ya que los seres humanos no solamente somos cuerpos, sino que también tenemos un espíritu. Así que, ya, siento que eso serían algunas cosas que recomendaría en cuanto a la búsqueda de la espiritualidad. ¡Gracias!